Y le agradezco mucho que nos haya atendido, que nos atienda este sábado a la mañana a Gabriel Martino, que es banquero, ex presidente de la HFC en la República Argentina, es un hombre de escucha y de consulta en el sistema económico financiero y nada, tenemos, repito, el gusto. Gracias por atendernos, Gaby. Esta mañana, ¿cómo te va? Placer atenderte, gracias por llamar. Juan, invidio tus veintipico de grados. Sí, te digo, se está poniendo pesado igual. Anoche estaba pesado con veintiocho grados, así que me parece que vamos a tener un verano bastante complicado. Primero, déjame decir que cuando uno chusmea, se puede decir, no sé, los Twitter, los Instagram, hoy estoquea, como quieras decir, pero la frase tuya es tan actual, ¿no? Igual le estoy hablando del Twitter, de tu Twitter, y tenés en el Twitter fijado, ¿no? Y no la pusiste ahora, es del veintiocho de julio de dos mil catorce, y ponés la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran del golpe con una miserable cuota de poder. Lo dijo San Martín. Nada, y a veces también esto pasa en la realidad argentina, ¿no? De nuestros políticos que a veces, nada, se olvidan que son simplemente mortales y que las cuotas de poder son pasajeras. Bueno, a ver, el político es un servidor público, ¿no? La gente que se dedica a la política es un servicio público a nosotros, a los ciudadanos. Entonces, la cuota de poder es la misma que le da el voto, que le saca el voto, o la persona que la elige, digamos, la persona que vota, que le da la tierra, que hace gestión, es lo mismo, ¿no? Exacto. Gaby, te llevo, bueno, al tema económico-financiero de la semana, siquiera de los últimos meses. Primero, hay un runruneo, esto te lo digo, vos sos un hombre que hablás con todos, que te escuchan y que te consultan en la República Argentina y también en el mundo. Hay un runruneo con respecto a la situación de Caputo, ¿no? Del ministro de Economía, pero más allá de este, el runruneo, ¿no? ¿Crees que las cosas le están yendo bien al ministro de Economía argentino? Mirá, yo creo que Argentina, que era un paciente terminal y después de cuatro mandatos populistas generó una discusión financiera económica total. se necesita para, como primer paso, tratar de encuadrar la economía a través de herramientas de política económica, monetaria, arreglar el Banco Central, bajar la inflación, y a partir de ahí, yo creo que con la ley bases, empezar un periodo de regular la economía que está absolutamente regulada en un país, es uno de los más salvados del mundo. Entonces, mi conclusión es que hasta hoy, hasta este momento, Caputo y su equipo están haciendo, sí, un muy buen trabajo. Y esto de que, por ejemplo, algunos le dicen, Gabriel, que, a ver, que es medio lento en salir del cepo cambiario, o que se está enamorando de determinadas políticas que están en desacuerdo, por lo menos a las velocidades que iría al presidente, ¿te parece que son para escuchar o simplemente es parte del runruneo económico que puede haber en cualquier gestión? Mira, yo creo que todo es para escuchar y todo el mundo tiene la libertad de opinar, me parece que también, por otro lado, la gente y los economistas en particular, están teniendo un poco de impaciencia y se están poniendo impacientes, y van cinco meses de gobierno, no podemos evaluar ni que van a salir, hacer las cosas como no se vean. Y uno de los temas que más me preocupan en ese tema es, nosotros, Argentina tiene que dar paso firme y se te paga de no volar para atrás. Entonces, salir del cepo de una forma equivocada y adelantada nos puede hacer retroceder a dos o tres pasos para atrás. Y en ese sentido le da a la derecha al equipo económico. Me parece que es mejor hacerlo con reservas, hacerlo de alguna manera en una forma firme. Por eso me parece muy importante la ley bases que sea aprobada por el Congreso, que demuestre de alguna manera gobernabilidad, porque eso le va a dar la posibilidad al equipo económico de negociar de otra manera con el fondo, de negociar de otra manera con los actores económicos en la Argentina. Gabriel, buen día. Damián Juárez te saluda. ¿Ves un horizonte de llegada de inversiones? Hay una parte del capítulo de la ley que justamente fija un régimen de inversiones. Se dice que se está debatiendo la letra chica de eso en estas horas en el Senado. ¿Eso lo ves inminente? ¿Pensás que primero tiene que ocurrir la salida del cepo? ¿Cómo ves el clima de inversión en la Argentina desde afuera? ¿Esto es en un periodo de tres meses, un año? ¿Cuánto va a llevar? ¿Qué se dice que falta en gente que eventualmente puede invertir en la Argentina para que esa inversión realmente se concrete? Mira, Argentina es un defaulteador cereal, es un rompecontratos. Es decir, nuestro record lamentablemente no nos ayuda. Entonces, esta ley, la ley base es que incluye lo que puedo decir, que se ríe. Estos beneficios y estabilidad fiscal para inversiones de arriba de los 5 millones, la verdad que es muy necesaria para Argentina. Pensé que la inversión extranjera directa el año pasado debe haber sido de las menores en la historia de Argentina. Cuatro ciclos populistas generaron que el capital extranjero se vaya de la Argentina. Entonces, la verdad que Argentina, de nuevo, no tiene un problema económico, nosotros tenemos un problema político y cultural. ¿Por qué? Porque hay 6 o 7 actividades en Argentina que son directamente ganadoras. Y las inversiones van a venir. Pero nosotros primero tenemos que demostrar que somos un país serio, creíble. Argentina dejó de ser un país normal. Y ahí lo está poniendo otra vez en la carrera de normalidad. Tenía que darle tiempo para que las cosas implementen. No van a llegar las inversiones por culpa de nuestro track record de 20 años, no, de 100 años de hacer las cosas mal y 20 años de hacer pésimo, salvo el intento del presidente Macri de tratar de cambiarlo. Gabriel, vos hace unos días también planteabas en Twitter, por así decir, en algunos medios que te llamaron justamente por este comentario. Hablabas de algo que sí, que los argentinos tenemos prácticamente como algo repetitivo, ¿no? Es establecer toda nuestra esencia económica a partir del dólar, ¿no? El dólar. Y si está el dólar está caro, si está bajo, si está la... Y vos planteabas, me parece algo sensato. Me parece que incluso también la gente lo ve, ¿no? En esto de que la ven y no la ven, ¿no? Que hablamos del tipo de cambio, pero claro, la Argentina está cara porque producir cualquier cosa o importar cualquier cosa supone, digamos, problemas estructurales, las leyes laborales, digamos, un paquete de cosas. ¿Te parece que está planteado y se entiende, lo entiende el gobierno, lo entiende la sociedad como para salirnos de esta disyuntiva permanente del dólar? Mira, hay que terminar con los atajos, ¿no? Me parece que el gobierno y la gente lo entiende. El tema hay que tener tiempo, hay que tener paciencia. Si nosotros tomamos solamente el tipo de cambio como una estructura de competitividad, estamos equivocados. Porque si no sería muy fácil para todos los países ser competitivos. Entonces la realidad que nosotros tenemos es que fijarnos en las primeras medidas de regulación para generar en alguna medida un país competitivo. Esa es un poco la realidad, ¿no? Tenemos que desregular y tenemos que buscar baja de impuestos. Queremos que seguir demostrando un superávit financiero como se está generando. Antes de hablar del tipo de cambio tenemos que hablar de todas esas cosas. Gabriel, el capítulo específico de la reforma laboral. Durante mucho tiempo en la Argentina se discutió que en parte no venían las inversiones o el caudal de inversiones necesarios porque el régimen laboral no era el adecuado comparado con otros países, ¿no? En esta ley que se está debatiendo ahora, que es distinta de la versión original, ese capítulo laboral ha sido restringido, ¿no? ¿Te parece que así todo van a venir las inversiones o van a pedir en ese sentido garantías de que haya leyes laborales acordes a otros posibles competidores de la Argentina en la búsqueda de esas inversiones? Mira, el primer capítulo de la reforma laboral es básicamente las multas que está contemplado en el capítulo de esta reforma. Las multas son muy importantes para las pymes. Cambiar el régimen de indemnizaciones, no el prejuicio del empleado, porque se va a hacer a través de seguros, sino a partir del beneficio de la empresa para tener visibilidad que la empresa no quiebra en su juicio laboral por las multas que se cargan y realmente por todo lo que es este trateo judicial que fue perverso, me parece que le puede dar un empuje a las pymes para que con la gente el tema de pasar de tres a seis meses el inicio laboral con la prueba laboral también es importante. Es decir, hay un montón de temas en esta reforma que no, obviamente no es la más completa, pero sí me parece que es un inicio, sobre todo para las pymes, porque primero que va a motorizar la inversión y la toma de empleo en Argentina cuando esto empiece a reactivarse son las pymes. Gabriel, viste que han circulado esta semana algunas entrevistas que ha tenido el presidente sobre todo con periodistas extranjeros, y una de ellas donde hacía preguntas personales el presidente se enojaba, y esto genera Twitter, repercusión, y también, a ver, curiosidad por parte, si querés, sacámonos la Argentina que por ahí a mi ley lo conocemos, de la comunidad internacional. Vos viajás seguido, no sé, venís a Europa, estás permanentemente con los Estados Unidos. Y obviamente desperta curiosidad un presidente que se junta con Nilo Olmás, o que se junta con personas muy particulares de la esfera de la inversión, de la economía, del desarrollo, etcétera. Preguntan de la personalidad de Javier Mirey, que sin duda es una personalidad particular, por decirlo. ¿Qué te preguntan? ¿Y si eso creés que es un problema o no? Mira, la gente que decide la inversión no le importa la personalidad. Me parece que Mirey es disfrutivo y es un personaje nuevo en el mundo político mundial, ¿no?, argentino. La gente no va a medir a Mirey por el track record. Es decir, el inicio de Mirey es muy bueno, porque él está haciendo lo que dijo Placer, eso fue que Argentina pasó pocas veces, ¿no? Que él dijo, voy a arreglar los ganancias de central, lo está ganando, va a bajar la inflación, lo está haciendo. Es un operado financiero, no es negociable, no tiene desde el que tal vez. Entonces, el inversor se explica en eso. Subida privada particular, la verdad que eso no le importa, no sé, todavía nadie que decide una inversión en la Argentina. Pero Argentina tiene que demostrar, para generar inversiones, estamos en el camino correcto, pero cinco meses hay que tener paciencia. Gabriel, y la última, pregunta ese inversor por el ambiente político, o sea, ¿en qué medida es sustentable en el tiempo estas reformas de mi ley? Si después no va a haber otro ciclo político y va a cambiar todo. ¿Esa inquietud está? Esa inquietud es un problema en la Argentina, por eso digo que no es económico, sino político. Por eso es importante la ley base. Y la economía argentina, digamos, la Argentina se va a arreglar que se va a arreglar en la medida que nos pongamos de acuerdo con políticas económicas básicas y que empecemos a crecer sin populismo. Con eso las cosas se van a ir dando, sin lugar a dudas. Y el ejemplo fue la compartibilidad, ¿no? El mejor plan económico de los últimos 100 años fue la compartibilidad y lamentablemente se quebró por un problema político porque Menem quería su rara elección. Si no hubiese sido más estadista y hubiese pensado en la Argentina a largo plazo con él como un personaje importante, pero fuera de la presidencia, Argentina hoy debería estar en otro ciclo. Gaby, muchísimas gracias por este ratito con nosotros en Huevos Revueltos. Te mandamos un super abrazo y nada. Gracias por llamar. Buen fin de semana. Dale, buen fin de semana. Gracias, Gabriel. Gabriel Martino, banquero, expresidente de el HFC y además es un hombre de Escuche Consulta en el Sistema Económico y Financiero y charlaba este ratito con su opinión, su punto de vista por Huevos Revueltos.